Y baila la cumbia del Chucky Baila la cumbia del Chucky Báilala y gózala Baila la cumbia del Chucky Báilala y gózala Baila la cumbia del Chucky De ladito y para atrás Baila la cumbia del Chucky No la dejes de gozar Chucky, 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 Chucky Chucky, 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 Chucky Chucky, 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 Chucky Chucky, 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 Chucky Chucky Baila la cumbia del Chucky Andale, Lamián Baila tu cumbia Baila la cumbia del chiquilín Con tu pasito sensual Baila la cumbia del chiquilín Con tu pasito sensual Le gusta mucho el deporte También le gusta bailar Todos aplauden bailando Cuando lo miran pasar Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Chuki, 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 chuki Choki, chuki, 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 chuki Chucky, chucky, chucky.